¡Llegó B-Puntos! El nuevo programa de beneficios que Vitel trae para ti. Ahora podrás canjear paquetes de internet, minutos o mensajes de texto. Además de super descuentos en equipos smartphones y muchísimos productos más. Gana B-Puntos realizando recargas o pagando a tiempo tu plan. Por cada sol que recargues, recibirás un B-Punto. Puedes consultar tus B-Puntos enviando un SMS con la palabra puntos al 125 o llamando al 123 desde tu número Vitel. ¿Qué esperas? Obtén tus B-Puntos y sácale el jugo a tu plan Vitel.